de acuerdo al censo de Sifiplán hay en la isla 500 lugares que están funcionando como centros de hospedaje que dan servicio de todo incluido como si fueran hoteles departamento alimentación y hasta vehículos los cuales no están pagando ningún tipo de impuesto al gobierno municipal se inició con la primera etapa de notificaciones para que se acerquen al ayuntamiento y los se pretende que paguen el derecho de saneamiento haciendo una coordinación con Sifiplán ellos nos están compartiendo ya la base de datos y a través de la dirección de ingresos se va a notificar y se está notificando a través de invitaciones para el pago de saneamiento entonces empezó este pues ahora sí que ejercicio estas auditorías revisiones el año pasado no este año van a continuar se les está invitando a los propietarios dueños de estas casas de renta vacacional a que se acerquen que conozcan su situación es una invitación no van a tener multas simple sencillamente es que paguen los impuestos que corresponde al derecho de saneamiento si tenemos un padrón ya Sifiplán no los ha dado es aproximadamente estamos hablando en Cozumel aproximadamente ya identificados como unas 500 casas así es para las mejoras de la isla tenemos que como ciudadanos entender que pues también se necesita invertir se necesita ir este pues realmente dándoles un buen servicio a nuestros turistas y pues ellos están teniendo un ingreso están generando un ingreso y deben de también cumplir con sus obligaciones en este caso en el área municipal estamos empujando al saneamiento así es para canal 10 jorge q imágenes y va mal donado